y en la noche de hoy tenemos como invitado al doctor Jaime Fernández Sarmiento, el doctor es pues altamente conocido por todos, es pediatra intensivista, tiene un doctorado en ciencias de la salud con énfasis en microcirculación, endotelio y sepsis, es profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana y director de la UCI pediátrica de la Fundación Cardioinfantil en la ciudad de Bogotá, actualmente también es vicepresidente de la ASLACI, la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos Pediátricos, entonces es un gusto tener hoy al doctor Jaime dándonos este interesante tema, doctor Jaime, bienvenido y lo dejamos con el auditorio y muchas gracias. Muchas gracias Alejandro y muy buenas noches para todos, vamos aquí a compartir pantalla y bueno muchas gracias a la Asociación Colombiana de Medicina Quítica por su amable invitación para hablar pues de un tema no solamente interesante sino que a la vez como muchos creemos hace parte de ese camino que estamos empezando a recorrer de empezar a considerar muchas enfermedades del endotelio como tal y a reconocerlas para poderlas tratar de forma adecuada. Los conflictos de interés declarados es asesoría científica a ciertos laboratorios pero es importante aclarar que todos los conceptos que se transmitirán hoy son basados en la evidencia y algunos productos de investigación original. El punto es que pues no vamos a poder dar en el blanco que no podamos ver y eso es muy importante tenerlo presente porque definitivamente tenemos que sospechar la enfermedad para poderla diagnosticar y entenderla además porque es que si no la entendemos va a ser muy complejo llegar a un diagnóstico pronto y por lo tanto instaurar una intervención terapéutica adecuada. Esta es la agenda propuesta para esta noche y empecemos fundamentalmente con la definición y con algunos datos estadísticos que son valiosos y que son muy importantes. Recordemos que gran parte de estas microgeopatías trombóticas en pediatría específicamente las consideramos como parte del síndrome molítico urémico asociado a infección y muchos de ellos pues relacionados con alimentos contaminados con una mortalidad que afortunadamente cada vez es menor sin embargo en lo que llamamos el chúa típico mediado por complemento la mortalidad puede ser un poco más alta y en oportunidades ha escrito algo de solapamiento entre los dos en donde algunas veces ese chúa asociado a infección puede ser la expresión de uno asociado a alteración del complemento y pueden en un momento estar solapados y que claramente después de las alternativas de medicamentos pues hemos tenido menores menos mortalidad y mejores desenlaces entonces veamos un poco la importancia de esta definición en microgeopatía trombótica y es que el término microgeopatía trombótica es un síndrome como todos sabemos caracterizado por una triada de anemia hemolítica microgeopática conocida como maja trombocitopenia y lesión de algunos órganos pero cuando nosotros vemos esta definición y posiblemente hacemos doble clic en ella y vemos un poco el enfoque patológico nos damos cuenta que es una enfermedad del endotelio una enfermedad en donde existe un daño de arteriolas y capilares que se caracteriza por un engrosamiento de inflamación de la pared vascular ensanchamiento subendotelial con acumulación de proteínas y por lo tanto pérdida de ese fenotipo antiadherente del endotelio que vamos a hablar más adelante con la presencia de trombos plaquetarios o de fibrina ocluyendo la luz entonces la microgeopatía trombótica como tal es una de las tantas enfermedades por compromiso endotelial y lo que nos permite considerarlo como una enfermedad endotelial es que tenga compromiso fundamentalmente sistémico y que está documentado por el compromiso patológico ocluyendo arteriolas y capilares y es que esa definición considerando la maja indica hemólisis no inmune con fragmentación intravascular de glóbulos rojos y muchas veces algunos autores se refieren a maja cuando existe esa anemia hemolítica microgeopática con trombocitopenia en donde las características del laboratorio las vamos a ver más adelante la definen como un hemólisis no inmune entonces veamos algunos aspectos fisiopatológicos generales y luego son los específicos de lo que se considera habitualmente la microgeopatía trombótica para eso con este enfoque que estamos hablando como una enfermedad fundamentalmente del endotelio tengamos en cuenta que la microcirculación son todos aquellos vasos sanguíneos considerados por debajo de 20 micras de acuerdo al consenso de videomicroscopía sublingual en donde existe un sistema de difusión y filtración y consideramos capilares todos aquellos vasos sanguíneos por debajo de 10 micras y esto es importante considerarlo porque a través de esos capilares atraviesan y pasan una línea única de glóbulos rojos que huyotamaño puede oxilar alrededor de los de las 8 micras y solamente un 25% de ese capilar en condiciones normales está abierto y está rodeado como todos sabemos por esa capa mononuclear que es el endotelio que es una capa que interactúa con el flujo sanguíneo y que pues cuando lo intentamos extraer puede llegar a ser hasta más pesado que el hígado y cuando vemos cómo se comporta este endotelio está recubierto por el glicocális que todos ya hemos hablado y que conocemos que tiene un comportamiento diferente en el corazón frente a un capilar continuo en el riñón frente a un capilar fenestrado o en el hígado frente a un capilar sinusoidal y esto nos lleva a pensar que el endotelio sus funciones normales pueden perderse en microagipatía trombótica estas funciones que están descritas habitualmente en las células endoteliales lo que implica es que se han perdido esa función existe engrosamente inflamación de la pared vascular como decíamos como producto de la activación de esta inmunidad tanto innata como adquirida existe ensanchamiento subendotelial porque se acumulan proteínas fundamentalmente a nivel subendotelial y la presencia de trombos de plaquetas o de fibrina que ocluyen en salud vascular y esos trombos se forman porque el endotelio ha perdido su fenotipo antiadherente y las condiciones basales con las cuales evita la formación de coágulos y normalmente se describen entre 3 y 4 la primera de ellas es que normalmente esta célula endotelial tiene expresado inhibidores del factor tisular adicionalmente ella expresa el heparansulfato que todos sabemos es uno de los componentes más importantes de glicocálisis y este heparansulfato se une a la antitrombina 3 o la activa y ella inactiva la trombina el tercer mecanismo es fundamentalmente la activación de la trombomodulina que inhibe la trombina y ella a su vez va a activar la proteína C y otros mecanismos están relacionados fundamentalmente con la regulación de esa formación y de la activación plaquetaria ya sea con la constitución de mayor cantidad de AMP cíclico evitando exponer el colágeno subendotelial liberando más o menos óxido nítrico para fundamentalmente regular esa actividad plaquetaria y finalmente con mayor o menor liberación del factor de un virgen brand desde los cuerpos de huevo y palada de la célula endotelial con lo cual nos ayuda a mantener lo que se llama un fenotipo endotelial antiadherente en condiciones normales y en MAD habitualmente eso se pierde el endotelio sano que nos ayuda a controlar y a mantener una fluidez sanguínea una permeabilidad vascular controlada un efecto antitrombótico y antiinflamatorio se pierde cuando está disfuncional en este caso está representado pues por una infección bacteriana pero en la MAD pues ocurre algo similar existe vasoconstricción, pérdida de esas uniones endoteliales, aumento de la permeabilidad vascular y formación de trombos ¿por qué razón? porque se perdió esa capacidad antiadherente de la célula endotelial y en muchas oportunidades en MAD, vamos a verlo ahora, es por activación del complemento y recordemos que el complemento es ese conjunto de proteínas plasmáticas que tienen muchas funciones y es fundamentalmente complementar esa función del sistema inmune opcionizando microorganismos, promoviendo el reclutamiento de fagocitos, eliminando microbios y tenemos fundamentalmente esta cascada constituida por tres vías por la vía clásica que fue la primera descrita que lo que busca fundamentalmente son esos anticuerpos unidos a la bacteria la vía alterna que directamente identifica este lipopolisacárido de muchas gérmenes y la vía de la lectina activada fundamentalmente por ligandos similares a la manosa entonces las tres vías del complemento normalmente se activan y ocurre exclusivamente en muchas superficies o en la unión del antígeno anticuerpo, no en la sangre y lo que pasa en MAD asociado al complemento es que esta vía alterna que normalmente está encendida no se apaga por los factores inminitorios entonces la vía alterna del complemento está encendida y muchos de los factores que la inhiben o la regulan como el factor I o el factor H pueden estar deficitarios, alterados o con anticuerpos contra ellos el factor I y el factor H son proteínas plasmáticas que normalmente se unen a ciertos segmentos del complemento y nos van a ayudar a que se estén regulando su actividad permanente entonces en condiciones normales el factor I y el factor H se unen a ciertos segmentos del complemento evitando la unión del complemento a las diferentes células y al glicos aminoblicanos de muchas de las células endoteliales cuando existen anticuerpos contra ellos contra este factor H o factor I se forman los complejos inmunos y sencillamente el sistema de complemento está activo de forma continua y de forma permanente y lo que se ha descrito en muchas de las MAD es que casi el 30% de ellas se deben a un déficit de este factor H hay otras descripciones de déficit del factor I menos frecuentemente pero habitualmente el déficit del factor H es lo que se ha descrito como la más frecuente dentro de las que se encuentra entonces lo que ocurre en algunas de estas microangiopatías trombóticas es esa activación no regulada a la vía alterna al complemento que tiene consecuencias serias como la pérdida primero del fenotipo antiadherente del endotelio aumenta el depósito de grandes cantidades de complejos de ataque de membrana se exponen selectinas y el factor de bombo y membrana y hay pérdida de la actividad con agregación plaquetaria y acumulación y trombosis microvascular que es lo que en últimas terminamos viendo en los pacientes con MAD entonces un mensaje muy importante es entender que MAD es igual a inflamación inflamación es igual al daño endotelial y esa relación entre inflamación y daño endotelial es bidireccional a mayor inflamación mayor daño endotelial y a mayor daño endotelial mayor inflamación y lo vemos desde el punto de vista patológico con glomérulos, con acumulación de eritrocitos con trombosis arterial, con trombos de fibrina a nivel glomelular o con eritrocitos hemolizados y también clínicamente en los pacientes con diferentes escenarios con trombosis a nivel cutáneo y en diferentes partes entonces esa aproximación fisiopatológica general nos lleva a buscar un poco una aproximación fisiopatológica específica de acuerdo a cada enfermedad en el caso del síndrome hemorítico urémico la MAD asociada a infección en condiciones normales cuando vemos aquí la célula endotelial, el glóbulo rojo los gangliócidos GB3 existe un fenotipo antiadherente como hemos venido describiendo incluyendo el receptor de la quimoquina 4 pero cuando tenemos la exposición a la toxina de chiga normalmente lo que hace es que esta toxina que tiene dos unidades A y B al activarse genera la formación y favorece la formación de esos trombos de plaquetas edema endotelial y daño fundamentalmente con fragmentación como está aquí representado de los glóbulos rojos y normalmente eso está relacionado con la ingesta de alimentos contaminados como veíamos que en últimas va a terminar llegando a la circulación sistémica generando hemólisis, acumulación de trombos daño finalmente endotelial con trombosis eso en el chudestec o en el hemorítico urémico asociado pues a infección en el caso del hemorítico urémico asociado a compromiso por el estreptococoneumonia lo que existe en condiciones normales es que este estreptococoneumonia tiene una neuraminidasa que remueve el ácido neuraminidico de los glóbulos rojos las plaquetas y las células endoteliales al removerlo expone esta estructura que es el antígeno T y este antígeno T en los glóbulos rojos y en las plaquetas va a ser reconocido por anticuerpos de tipo IgM y en últimas va a generar una reacción antígena a anticuerpo y se va a generar también esta neuraminidasa una alteración en el factor H dificultando esa conversión de C3 y generando una activación de la vía alterna del complemento con daño celular y nuevamente regresamos al mismo punto daño endotelial entonces esta vía del estreptococoneumonia pues claramente va a condicionar una enfermedad con ese depósito de estos complejos inmunes en el caso de la MAD por púlpura trombocitopénica trombótica más propia de adolescentes y de adultos lo que existe fundamentalmente es que de los cuerpos de huevo del palade que normalmente se liberan el factor de von Willenbrand frente a condiciones de cambio del vaso sanguíneo lo vamos a ver en la siguiente diapositiva cambio en situaciones de chiroestrés o de cambio en la regulación que sabemos que es controlado por el glicocalis se libera este factor de von Willenbrand y en condiciones normales pues él se rompe de esos multímeros a multímeros mucho más pequeños habitualmente por debajo de 500 kilodalton y favorece o evita que se siga constituyendo los trombos plaquetarios pero si no tengo esta Adams 13 esta trombomodulina acá nosotros tenemos esta esta enzima que se encarga pues de fraccionarlo en fragmentos más pequeños lo que tenemos finalmente es la formación de trombos plaquetarios entonces aquí está representado de la misma manera fíjense ustedes que en condiciones de chiroestrés en el vaso sanguíneo lo que llevamos es que se formen estos multímeros de factores von Willenbrand que normalmente son degradados por el Adams 13 y lo que finalmente hace es que no se forme ese trombo plaquetario o se empieza a regular pero cuando no tenemos Adams 13 pues va a seguir constituyéndose esta multímero y acumulación de trombos fundamentalmente de plaquetas en la madre asociada a alteraciones genéticas también están descritas fundamentalmente por un déficit de la diacillicerol quinaza esta enzima normalmente cataliza el paso de diacillicerol ubicado pues en los complejos lipídicos de la membrana celular a ácido fosfatídico y esta enzima normalmente al permitir ese paso nos genera o nos favorece la formación de este complejo lipídico como el ácido fosfatídico cuando hay mutaciones en este gen hay pérdida de la actividad tanto en el endotelio como en las plaquetas y en los podocitos y las consecuencias son muerte celular programada patrón de apoptosis particularmente a nivel endotelial un estado inflamatorio y un estado protrombótico entonces viendo esas características específicas desde el punto de vista fisiopatológico y las características fisiopatológicas generales veamos un poco la clasificación actual de MAT y cómo podemos llegar a una estrategia diagnóstica adecuada en esta reunión de consenso en donde se buscó estandarizar la terminología propuesta desarrollada por el grupo inglés lo que buscaban fundamentalmente es que partiendo del MAHAD que veíamos que es la anemia hemolítica microangiopática con trombocitopenia existían unas por activación del complemento y otras sin activación del complemento las asociadas a el déficit de ADAMS-13 como púlpura trombocitopenica trombótica el síndrome hemolítico-urémico asociado habitualmente con compromiso renal ya sea por enfermedades infecciosas o asociados a una activación inmediata por el complemento o las otras condiciones que podían en un momento inducir la microangiopatía trombótica entonces esta clasificación es importante porque nos lleva hacia las principales etiologías que vemos nosotros en pediatría y es el síndrome hemolítico-urémico con coexistencia de enfermedades de diferente índole medicamentos lo vemos en algunos pacientes que hemos trasplantado y que han recibido tacrólimos algunas microangiopatías trombóticas por malignidad nefropatías previas autoinmunidad en pediatría claramente el más frecuente es el chubasté o la asociada a infección o la asociada a nemococo o inclusive por otros virus como el o por virus como la influenza H1N1 relacionado con defectos de cianocobalabina o el chubatípico en donde fundamentalmente tenemos tres posibilidades por mutaciones del gen que veíamos por falta de regulación del complemento habitualmente relacionado con anticuerpos contra el factor H o no asociado pues a los anteriores que hemos descrito entonces en este escenario normalmente lo que nosotros tenemos es que tenemos que resaltar algunos aspectos claves para poder hacer un diagnóstico en estos pacientes primero reconocer la presencia de la microangiopatía trombótica es decir que pacientes pueden o no tener la clínica sugestiva evaluar que tanto existe compromiso en falla orgánica múltiple buscar la etiología rápidamente diferenciar en muchas oportunidades la PTT el chubatípico con pruebas complementarias e iniciar terapia lo más pronto posible por eso el diagnóstico de MAD implica en pediatría generalmente tres compromisos veíamos como anemia hemolítica no inmunológica con baja hemoglobina baja aptoglobina un CUMS directo negativo pero alto LDH reticulocitos y esquistocitos aunque no siempre pues están presentes segundo la presencia de trombocitopenia asociado con reducción de más de 150 o más de 25% del recuento del plaquetario base y la presencia de lesión renal aguda también como uno de los componentes del síndrome hemolítico urémico sin embargo hay un alto porcentaje de compromiso en falla orgánica múltiple y una de las casuísticas más interesantes la tiene FIDAN y colaboradores del grupo de Turquía con un poco más de 140 pacientes en donde han descrito que existe un compromiso extrarenal hasta en un 42% de los niños que han presentado con síndrome hemolítico urémico y con micoangiopatía trombótica lo que habla de una enfermedad endotelial el 50% de su serie podía tener compromiso renal pero había compromiso extrarenal con compromiso pulmonar hasta en un 7% de los pacientes había compromiso cardiovascular también en esta serie con el 7% de ellos con cardiomepatía dilatada o hipertrófica y otros compromisos compromiso gastrointestinal hasta en el 12% de ellos con una forma de presentación amplia y compromiso del sistema nervioso central casi en 30% de la serie de FIDAN y colaboradores en donde la expresión podía ser claramente variable y también con una expresión variable en términos de severidad de leve moderado o severa con compromiso también muscular y de piel entonces si nos damos cuenta una de las características más importantes que nos están definiendo la MAT es que además de la anemia hemolítica microangiopática la presencia de trombocitopenia existe disfunción de órganos y lo que más vemos en pediatría suele ser la lesión renal aguda pero es importante tener presente que la evolución va hacia una falla orgánica múltiple y puede haber compromiso de diferentes órganos de la economía corporal por eso cada vez que nos enfrentamos a este reto diagnóstico es muy importante hacer una aproximación con pruebas de biomarcadores complementarias que nos permiten hacer posiblemente un diagnóstico no solamente de la enfermedad sino de la posible etiología por eso hay que considerar seis grupos de paraclínicos complementarios de acuerdo a lo que sugiere el grupo canadiense en primer lugar confirmar la presencia de microangiopatía trombótica y para eso necesitamos exámenes básicos habitualmente un cuadromático un recuento de reticulocitos LDH aptoglobino extendido sangre periférica evaluar el daño de órganos fundamentalmente con compromiso de electrolitos con compromiso de transaminazas que también observamos con cierta frecuencia y claramente compromiso renal el tercer enfoque de grupos para clínicos complementarios es descartar una púrpura trombocitopénica trombótica y para eso solicitamos habitualmente el AMS-13 pero nos pasa a todos que se solicita y el reporte nos llega habitualmente varios días después por lo tanto nos toca empezar a tomar decisiones sin tener habitualmente el AMS-13 el reporte definitivo descartar como es importante causas infecciosas para eso pues claramente los cultivos o PCR o ELISA que se hace en las diferentes muestras son muy importantes para descartar esa posibilidad de etiología infecciosa el quinto grupo de exámenes para clínicos complementarios están relacionados fundamentalmente hacia buscar alteraciones de la coagulación y todo el componente de autoinmunidad entonces se incluyen acá también complemento ANAS ANCAS el test de CUM anticuerpos anticariolepina en el caso de los adolescentes en fin los diferentes para clínicos que nos van a enfocar hacia la posibilidad de otras etiologías y finalmente considerar pues la posibilidad de el CHU atípico entonces acá si tenemos la opción de tomar anticuerpos anti factor H sería ideal nosotros pues en la CARE no lo podemos hacer y buscar otros para clínicos complementarios ya más dirigidos a buscar alteraciones sobre todo en la microangiopatía trombótica de origen genético entonces cuando deberíamos considerar pensar en el síndrome hemolítico herémico atípico en los pacientes con MAD como posibilidad fundamentalmente descartando o como llegando a un diagnóstico de descarte teniendo la certeza de que no estamos frente a una PTT frente a que no tenemos una microangiopatía trombótica secundaria que no hay que no hay un chuve asociado pues a la infección que no tenemos un déficit de cobalamina que no tenemos pues a niñas adolescentes sobre todo el tema del embarazo y llegamos finalmente al hemolítico herémico atípico y como mecanismo patogénico buscar las tres posibilidades habitualmente a las cuales pues nos vamos a enfrentar entonces cuando vemos este enfoque que hemos venido describiendo pues hasta ahora nos damos cuenta que la enfermedad es una enfermedad sistémica es una enfermedad endotelial es una enfermedad en donde existe compromiso del sistema hematológico del sistema renal y de cualquier otros órganos que por lo tanto requiere una aproximación integral y hemos querido enfocarlo como el ABCDE del manejo del niño con microangiopatía trombótica y este ABCDE es porque las diferentes intervenciones implican es un paciente habitualmente muy complejo en falla orgánica múltiple que requiere la intervención por un equipo inter y multidisciplinario que está constituido habitualmente por el intensivista el nefrólogo el hematólogo el hematólogo muchas veces cirujano en caso de que tengamos algún tipo de necesidad de intervención quirúrgica entonces el ABCDE manejo del niño con MAD empieza con la A y la B habitualmente que nosotros tenemos que estabilizar en terapia intensiva y es garantizar una vía aérea permeable y sostenible con buena posición aspiración de secreciones garantizar una buena respiración con un sistema de oxígeno adecuado de acuerdo a las necesidades del paciente y claramente nunca dudar en intubar cuando el paciente ya está en una falla respiratoria y restaurada la C de circulación considera una muy buena reanimación hídrica o diríamos mejor una reanimación hídrica racional la mnemotecnia que hemos siempre querido transmitir desdotico y es que la dosis tiempo y composición de cada bolo de cristaloide depende del paciente y ya sabemos todos los cuestionamientos que existen frente a soluciones balanceadas y no balanceadas y la cantidad enorme de cloro que puede tener la solución salina como soluciones no balanceadas con alteraciones fundamentalmente microendoteliales relacionadas con su pH y con su exceso de cloro y los adultos pues aún siguen su controversia en los ensayos clínicos con los trabajos que ustedes ya conocen también de este grupo del grupo SBAR en donde sugerían las soluciones balanceadas con un poco más de 15 mil pacientes mientras que el grupo de San Pierre y colaboradores no encontraron diferencias en desenlaces duros como mortalidad en pediatría pues tenemos esta revisión sistemática y metaanálisis reciente con un poco más de 11 mil pacientes en donde fundamentalmente se logró con las soluciones balanceadas un mejor nivel de pH y carbonatos 4 a 12 horas luego de recibir soluciones balanceadas particularmente en ese tiempo entre 4 y 12 horas con la experiencia de nuestro grupo de investigación en donde fundamentalmente luego de hacer un estudio observacional analítico con propensity score machine encontramos que las soluciones balanceadas se asociaron a menos lesión renal aguda y menos necesidad de terapia de soporte renal y pues lo que ya ustedes conocen que hemos compartido en otros escenarios y que está a punto de ser publicado como estas soluciones pueden alterar el microambiente endotelial y pueden hacer que se alteren toda la microcirculación aquí en la imagen de cómo con el videomicroscopio nos damos cuenta de cómo están pasando los glóbulos rojos a nivel de las vénulas que son las más grandes las arteriolas las de mediano tamaño y los capilares los más pequeñitos y si ustedes se dan cuenta aquí se ve un fenómeno de reclutamiento capilar con activación y cierre de estos capilares que se observan aquí claramente entonces en esta investigación que está a punto de ser publicada lo que nosotros comparábamos era fundamentalmente las soluciones balanceadas con las no balanceadas y su efecto a nivel de glicocalis endotelial y lo que se encontró fundamentalmente es que el comportamiento de las soluciones balanceadas es a tener una menor alteración en el glicocalis endotelial en otras palabras el grupo de las no balanceadas tenía casi cuatro veces más riesgo de alteración a nivel de glicocalis endotelial medido con bidimitoscopía entonces haciendo un enfoque integral del niño con microangiopatía trombótica del ABC que veíamos hasta ahora en la D propuesta es la diálisis y es considerarla a tiempo cuando el paciente la necesita y para eso la anticipación como siempre en terapia intensiva es fundamental en esta investigación que recientemente finalizamos y que también está en sometimiento para publicación evaluábamos el índice de angina renal como predictor de desarrollo de lesión renal aguda en niños con sepsis considerando el índice de angina renal con los criterios de riesgo y los criterios de injuria y lo que encontrábamos nosotros es que tener un índice de angina renal mayor a ocho tenía muy buena capacidad predictiva de la presencia de esa lección renal aguda a las 72 horas del ingreso y se asoció casi a tres veces mayor riesgo de necesidad de terapia de soporte renal con una muy buena capacidad de discriminación en un área bajo la curva de 0.87 entonces es muy importante anticiparse identificar a aquellos pacientes en riesgo de lesión renal aguda y el índice de angina renal pues nos ayuda bastante para esto y tener en cuenta la clasificación de CAIDIGO que siempre un CAIDIGO 2 o 3 puede necesitar en cualquier momento una terapia de soporte renal continuo o diálisis peritoneal y hablando del manejo específico en el ABCDE ese manejo específico puede estar digamos relacionado con el uso de Eculizumab o el recambio plasmático terapéutico el Eculizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado de tipo IgG2 que se une a las proteínas del complemento particularmente a C5 al unirse a C5 pues claramente va a bloquear evitando su excisión y la consecuencia es que la producción de los componentes terminales del complemento particularmente C5A y el complejo de ataque de membrana no se van a producir se evita la producción de esos componentes terminales del complemento fue aprobado desde hace un poco más de una década por la FDA y sencillamente está indicado en aquellos pacientes que tienen formas graves de síndrome hemolítico urémico atípico mediado por complemento muchos de ellos por mutaciones o por variantes del factor I cuando no hay respuesta al recambio plasmático terapéutico cuando el paciente tiene una post-trasplante de órgano sólido se ha encontrado hasta casi en el 30% de los pacientes trasplantados de riñón mutación del complemento o en algunas oportunidades en enfermedades autoinmunes graves como lupus o el síndrome antico de post-antipofolípidos nos faltan estudios y hay estudios en cursos para el CHU-STEC por ejemplo todavía no lo podemos indicar hay un hay un par de estudios observacionales y un ensayo químico que está en curso en este momento lo mismo que para hemolítico urémico asociado a hemococo y otras miconegeopatías trombóticas la dosis es variable del ecolizumab cambia dependiendo pues del peso claramente tanto la dosis de inducción como la dosis de mantenimiento y es muy importante tener en cuenta que los pacientes necesitan profilaxis para encapsulados y vacunación contra neumococo meningococo y hemófilos influenza el recambio plasmático terapéutico sabemos que se puede hacer por centrifugación más para enfermedades crónicas y el recambio plasmático terapéutico transmembranal que se usa más para enfermedades agudas y que sabemos que la remoción depende fundamentalmente del flujo sanguíneo del hematoquito del tamaño de los poros y de la presión transmembrana que es dependiente de la presión de defluyente también en el RPT ¿por qué sirve en MAD? en microangiopatía trombótica porque remueve anticuerpos contra el neumococo y contra factor H regula la actividad del complemento elimina muchos anticuerpos dirigidos contra las plaquetas y nos va a ayudar a reponer a AMS-13 en algunos pacientes entonces el ARPT es muy importante considerarla iniciarla lo más pronto posible y de acuerdo a las últimas guías y consensos la indicación de primera línea de MAD está para pacientes por púrpura trombocitopénica trombótica estaría indicado utilizar el recambio pragmático terapéutico para chubado mediado por anticuerpos o para les catastrófico como alternativa para el chub por otras etiologías está interrogado su utilidad frente al chubeste con neumococo por medicamentos o por trasplante no tenemos suficiente aún evidencia de indicarlo cuando es por infección o por tumor o malignidad es muy importante tener presente que los pacientes con microgeopatía trombótica es fundamental empezar un ARPT en las primeras 24 horas porque si se empieza después podemos tener casi entre 8 y 10 veces más mortalidad de acuerdo al trabajo de cirujo y colaboradores en donde hace unos años o un par de años se daban cuenta que empezarlo después de 24 horas la mortalidad podía aumentarse de manera importante entonces es muy importante tener presente que es tiempo dependiente pero como una de las indicaciones es la PTT y no siempre tenemos el ADAMS-13 no está siempre a la mano el consenso inglés propone tener presente usar el plasmid score o el frenes score para decidir rápidamente el inicio del RPT estos son una serie de score validados en los adultos es muy importante tener presente que en pediatría no están validados pero que nos ayudan a anticiparnos la posibilidad y el riesgo que existe de tener un ADAMS-13 que esté consumido en el caso del plasmid score hay diferentes páginas que nos ayudan a calcularlo yo aquí les voy a compartir una página que habitualmente usamos nosotros en nuestra unidad en donde se calcula el plasmid score y ustedes aquí van registrando lo que tiene cada paciente en términos de recuento plaquetario usted lo puede ir cambiando si tiene hemólicis si no tiene hemólicis si hay antecedente enfermedad oncológica o trasplante de órganos sólidos sí o no si tiene o cómo está el volumen corpuscular medio cómo está el INR cómo está la catinina y de acuerdo a estos datos él le va a calcular unos puntos y le dice la posibilidad de cuánto es el riesgo de tener un ADAMS-13 o un déficit de ADAMS-13 si usted modifica alguno de ellos por ejemplo el recuento plaquetario pues claramente empieza a modificarse este plasmid score y se reduce si no hay por ejemplo hemólisis a un 6% en riesgo intermedio habitualmente los de riesgo alto son los que se sugieren empezar el recambio plasmático terapéutico y esto es muy importante porque nos va a cambiar posiblemente los desenlaces entonces ustedes lo encuentran nos falta validarlo en pediatría los adultos ya lo tienen validado para decidir rápidamente inicio de RPT cuando no tenemos un reporte de un ADAMS-13 relativamente rápido entonces a manera de resumen dentro del enfoque terapéutico en niños claramente cuando la MADES con chuve esté con exposición pues a comida contaminada y con la clínica característica además de la ABC que estamos viendo en terapia intensiva el antibiótico si el paciente está en choque séptico cuando es asociado al hemococo pues claramente los cultivos más a terapia dirigida cuando está asociado al chuve atípico con déficit de complemento habitualmente buscar hacer los test un poco más avanzados y considerar el Eculizumab cuando es por una PTT habitualmente con una AMS-13 por debajo del 10% algunos consideran 5 para niños además de la ABC un recambio plasmático terapéutico ojalá en las primeras 24 horas lo mismo que cuando tenemos un CHU asociado pues a trastornos genéticos habitualmente además de la ABC no usi pues terapia o incubador de soporte aquí se resume un poco lo que hoy en día está recomendado para esa microangiopatía trombótica en pediatría entonces como mensajes claves ya para finalizar tener en cuenta que esa intervención como la describíamos del ABCD de la microangiopatía trombótica en niños implica una aproximación integral entender que es un paciente crítico que está en falla orgánica múltiple que habitualmente ahí debe considerarse la etiología y lo más frecuente para nosotros es el CHU STEC o el CHU asociado a infección también tener presente en los adolescentes el PTT o los CHU atípicos en otros grupos etarios y en pacientes de repente más específicos siempre se requiere una aproximación integral y claramente pues vamos a tener nosotros pronto la opción de biomarcadores que desde las ómicas nos permitan aproximarnos un poco mejor a cada una de las etiologías entonces como mencionábamos para obtener esos resultados distintos pues debemos empezar a hacer las cosas de manera diferente muy bien esa era las datos que queríamos compartir vamos aquí a dejar de compartir pantalla doctor Jaime muchísimas gracias muy amable por su presentación invitamos a nuestros asistentes la noche de hoy a dejar sus preguntas por el chat y los esperamos los invitamos a que se animen a dejar sus preguntas acá felicitan al doctor agradecen por la conferencia atento si hay alguna pregunta por acá nos dice doctor Manuel Ángel Correa felicitarlo por la ponencia y dice la literatura recomienda el uso de culizuma por cuánto tiempo se recomienda dar a mediano y largo plazo si esa es una una pregunta muy interesante del doctor Manuel un saludo muy especial hasta México digamos que la literatura es variable pero claramente el eliculizumab está indicado y pues se debería utilizar como mencionamos en las formas graves de síndrome hemolítico urémico atípico en donde se encuentra mediado por complemento como es mediado por complemento y muchas de ellas son mutaciones del factor H y del factor I lo que nosotros normalmente tenemos que tener presente es que son mutaciones pues obviamente de origen genético y que muy seguramente esta reposición va a tener que ser de por vida y durante muchos años entonces lo importante yo creo que es en el escenario nuestro en el escenario de terapia intensiva esté presente que a nosotros habitualmente nos toca manejar la dosis de inducción que se coloca una vez a la semana y luego la dosis de mantenimiento que se coloca más o menos cada tercera semana entonces muy seguramente a nosotros en la unidad nos va a tocar la dosis de inducción y ya luego en nefrología sigue con la dosis de mantenimiento pero creo que lo más importante es resaltar que por ahora ese eculizumab está indicado para las formas más graves del hemolítico urémico típico mediado por complemento y que definitivamente tenemos que tener presente que puede haber otras etiologías en pediatría que necesariamente tenemos que descartar muchísimas gracias doctor y gracias al doctor Correa Flores en México Iván Perdomo nos pregunta si con la presencia de esquistocitos en el paciente crítico como hallazgo en el hemograma qué actitud de diagnóstico sugiere Sí esa es una pregunta muy interesante del doctor Perdomo y aquí es importante tener en cuenta algo y es que encontrar esquistocitos en flotis de sangre periférica es muy importante tener presente no solamente la cantidad sino las características y verlo de una manera pues más más integral hay enfoques diagnósticos de acuerdo al porcentaje que tenemos de esquistocitosis y de la asociación con otro compromiso fundamentalmente relacionados con la presencia o no de anemia hemolítica microangiopática porque creo que eso es lo más importante entender que cuando nosotros nos enfrentamos a la presencia de esquistocitos es que estamos con esa anemia hemolítica microangiopática normalmente esos esquistocitos que no son nada diferentes que los hidrógulos rojos fragmentados habitualmente digamos debemos contarlo en el microscopio de aumento normal un aumento de 400x habitualmente y lo que nosotros vemos es que se expresan como porcentaje después de contar los glóbulos rojos al menos unos mil glóbulos rojos entonces habitualmente esos esquistocitos dentro del enfoque es muy importante tener presente que debemos asociarlo con la presencia de otras alteraciones entonces hay una actualización reciente si no me falla la memoria del 2021 en donde de acuerdo a la cantidad de esquistocitos al porcentaje y la asociación tenemos mayor o menor posibilidad de tener una microangiopatía trombótica habitualmente esa esquistocitosis es fundamental asociarla con otro tipo de lesiones y entender que debo tener nosotros o esa fragmentación intrasúcula de glóbulos rojos con esquistocitosis en frutos de sangre periférica debe asociarse a otras alteraciones del laboratorio como directo negativo aumento de LDH aumento de reina indirecta y habitualmente aptoglobina ausente o muy baja creo que es lo más importante cuando nos enfrentamos pues al valor de esquistocitos y normalmente pues tener en cuenta que puede cambiar también de acuerdo a la edad muchas veces se puede considerar anormal en los pacientes prematuros más pequeños en menores al 5% en adultos y niños mayores menores al 1% en fin y hay algoritmos que de acuerdo a esa microangiopatía trombótica que estemos sospechando nos consideran o consideran la presencia o no de microangiopatía trombótica entonces si tenemos más de en el conteo en el microscopio más de mil glóbulos rojos y tengo más del 1% de esquistocitos o en prematuro más del 5% se debería considerar la posibilidad de una microangiopatía trombótica pero es muy importante que en ese esquema o en ese algoritmo se encuentren más de mil de glóbulos rojos eso es lo que recomienda una actualización del enfoque e identificación de la esquistocitosis y de la de esta esquistocitosis en el año pasado publicado pues en una actualización de consenso muchas gracias doctor nos complementa el doctor perdón que no todo esquistocitosis es igual a la MAD y pregunta que si hay algún papel de la anticoagulación en el inicio de la MAD si esa es una pregunta supremamente interesante y es posiblemente uno de los de los de las grandes incógnitas y de las grandes retos diagnósticos y terapéuticos que tenemos porque siempre que nosotros hablamos de que existe microtrombosis definitivamente tenemos la tentación de empezar anticoagulación de diferente intensidad entonces la pregunta es si esa trombosis solamente es microvascular o esa trombosis también macrovascular habitualmente cuando tenemos evidencia de trombosis microvascular no estamos iniciando anticoagulación porque lo que uno esperaría es que cuando se recupere la inflamación se resuelva ese fenotipo que está perdido antiadherente y volvamos nuevamente a tener permeabilidad de hecho lo vemos todos sabemos que en los pacientes con CID un dímero D muy positivo y lo hemos hablado en varios escenarios habitualmente por encima de 3 a 5 veces el valor normal lo que está hablando es que tengo productos de degradación del fibrinógeno y si tengo productos de degradación del fibrinógeno es porque se formó un trombo y si se formó el trombo no está en la macro y si no está en la macro pues va a estar en la microcirculación entonces considerar o no anticoagulación fundamentalmente depende del compromiso que heríamos más que de la micro de la macrocirculación no obstante nos toca hacer ensayos clínicos para saber si los desenlaces tanto duros como blandos cambian en los pacientes que anticoagulamos o no pero definitivamente el que si tiene evidencia de macrotrombosis si requiere anticoagulación y tenemos pues que empezar a hablar a nuestros pacientes Jaime muchísimas gracias no sé si haya alguna otra pregunta del público en la noche de hoy si no es así doctor Jaime vamos cerrando la sesión agradeciéndole por su conferencia a los participantes y no sé si quiera darnos algunas palabras de cierre no nada digamos que es un tema complejo es un tema digamos que implica y hacer énfasis en el manejo inter y multidisciplinario de la microsangiopatía trombótica cada vez las estamos entendiendo un poquito más estamos entendiendo que es una enfermedad del endotelio nuevamente yo reitero que lo que nos hace pensar que es una enfermedad del endotelio es que es una enfermedad con evidencia patológica de compromiso microangiopático pero que además existe evidencia clínica de compromiso sistémico y eso es posiblemente uno de los mensajes más grandes siempre que tengamos una enfermedad con compromiso sistémico claramente claramente estamos frente a una posibilidad de que existe compromiso de la microcirculación y compromiso endotelial entonces la MAD tiene un aspecto muy amplio yo creo que lo más importante es sospecharla y si la sospechamos la podemos diagnosticar y tener presente que con la sospecha clínica hay una serie de exámenes complementarios y biomarcadores que pueden llegar a ser muy útiles para tener un diagnóstico aproximado lo más pronto posible y hacer una valoración siempre dinámica del estado clínico del paciente del estado de la coagulación del estado hemodinámico del estado respiratorio para que finalmente nosotros logremos estabilizarlo y con un manejo inter y multidisciplinario poder tener claramente los desenlaces que queremos es fundamentalmente eso perfecto doctor muchísimas gracias de nuevo pues agradecer su participación agradecemos también a Alexion por estar y a todo su equipo a Marcela Redondo pendientes de esta actividad y pues recuerden que esta actividad quedará registrada en la sección de webinars de la página web de la AMSI o en nuestro canal de youtube entonces sin más agradecemos recuerden que AMSI somos todos los esperamos en una próxima actividad y muy buenas noches para todos vamos a ver Gracias por ver el video.